De acuerdo. Oye, Pedro, y ahorita hablaste de que tú mismo sufres de esto de no soy digno de poner mi código allá afuera, ¿no? Y eso conecta mucho con el síndrome del impostor, ¿te da a ti? Tú dices, no, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y cómo lo atacas? Porque si no lo atacaras no podrías hacer lo que haces ahorita, ¿no? El síndrome de yo, ¿quién soy? Yo creo que todos en cierta forma lidiamos con síndrome de impostor en una escala u otra. En mi caso, por un lado, no es tanto que, o sea, yo sí estoy, te digo, mucho, parte de esta filosofía que he adquirido es, ok, y no porque no se pasa algo ahorita significa que no puedes hacerlo, ¿no? O sea, eso, y eso, tengo tranquilidad sobre eso y una, afortunadamente, no, no me da miedo regarla, ¿no? O sea, no me da miedo eso, no sé si es algo que ya sí soy o que afortunadamente el éxito me dio la tranquilidad o seguridad para decir, pues si la cago, no importa, ¿no? O sea, no sé si es causa o consecuencia, pero eso nunca me ha preocupado regarla, o bueno, no me preocupa hoy día regarla, pero sí, sí me sucede el, ok, hice esto y debería crecerlo más, debería tú agarrar y cacarearlo más, como dice esta Jessy, este, debería ofrecerlo a clientes de todo el mundo o no, a lo mejor, ¿no? O sea, esto, no, pues a lo mejor esto que hacemos igual y nada más es para nosotros, ¿no? No me voy a aventar a convertirlo en un producto que pueda vender a nivel mundial, ¿no? Eso es más bien donde a veces peco y me cacho en eso, ¿no? Y te digo que tiene que venir alguien de afuera. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.